¡Suscríbete! ¡Hueva! Cholito, acá has dado una sola vuelta, ¿no? ¿Eh? Una vuelta al lado, ¿no? ¿Porque no lo has llenado? Ponenlo. ¿Una? Una vuelta. Una vuelta. ¿No? 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 ¿Cuál액? ¿Cuál액? ¿Aquí? ¿Cuál cuáles? ¿Cuál? ¿Cuál es el futuro para el Fryón? Noticias Caracol de octubre a las 8 de la noche se llevará a cabo el simulacro nacional con uso de portais por lo que suspendemos por 10 minutos y 8 minutos el cambio de importación es una rotación de transporte con gente más y conforme a la gente miente No sé, pensó que iba a decir que era muy grande, pero sí que caminaba y ya volvía, pero yo me volvía así que te mando un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 pero mire lo que pasó al fondo pasaron policías y no hacen nada salimos en la Hispania, 15 minutos fue el trayecto del Expreso 5 a la Hispania eso fue un buen tiempo pero... dos minutos perdió con luces rojas esta vez donde...